Desde que te marchaste dormir casi no puedo Hay noches que despierto con ansias de llorar Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volviera Que si no regresaba serías mi perdición Ya ves que de rodillas roje que no te fuera Ya ves que no soporta tu ausencia el corazón Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño Mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo Resiento miles de cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco con un puso y sin estilo Nunca pensé que tanto se amara a una mujer Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado